Y me acostumbré a ti El tiempo pasa, las cosas cambian Pero mi amor por ti no Éramos todos y ahora nada Dime que nos pasó Siéntate aquí a mi lado No hemos conversado desde el día en que terminamos Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos Por la calle es en vano Una noche contigo soñé que el destino Te hacía mi mujer Miraba a tus ojos Sentí que el enojo se fue de una vez Y yo te digo que me acostumbré De la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris Cuando te fui partir con él Y yo te digo que me acostumbré Y hoy siento que perdí la fe Las ganas de vivir no alcanzan Si no estás aquí mujer Me acostumbré a tu calor Tu aroma me fascina Se despierta por dentro La gana de besarte Tú eres mi fascinación Mi dulzura, mi pasión Y sopla el viento muy lento Entrégame tu amor Y otra vez El super hobby Lira Music La gana de besarte La gana de besarte La gana de besarte Matías Que me acostumbré Que me acostumbré De la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris Cuando te fui partir con él Y yo te digo que me acostumbré Y hoy siento que perdí la fe Las ganas de vivir no alcanzan Si no estás aquí mujer Me acostumbré a tu calor Tu aroma me fascina Se despierta por dentro La gana de besarte Tú eres mi fascinación Mi dulzura, mi pasión Y sopla el viento muy lento Entrégame tu amor Y si te viera en mis ojos Mami sabrá que no habrá otro Que te quiera igual como te quiero yo Y aunque pasa el tiempo vuelvo a vos Mi amor La palma de todos Arriba, bien arriba La palma, la palma de todos Una vez Y yo te digo que me acostumbré De la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris Cuando te vi partir con él Y yo te digo que me acostumbré Y hoy siento que perdí la fe Las ganas de vivir no alcanzan Si no estás aquí mujer Siéntate aquí a mi lado No hemos conversado Desde el día en que terminamos Parecemos dos estragos Cuando nos cruzamos Me pregunto ¿Qué ha pasado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!